Aire Sueño, que sueño Que el mundo es flamengo Como el sol, la sabe el sol Como tú, sin saberlo Llevas dentro Sueño, que sueño Que el mundo es flamengo Aire 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 Suena tu martillo Que despierta En alcance que no sé Que de dónde Tiende de galeros Grita Seguirilla Grita Seguirilla Mi música La traigo yo en el corazón Porque mi música Es un regalo De Dios Sueño, que sueño Que el mundo es flamengo Como tú, sin saberlo Llevas dentro Sueño, que sueño Que el mundo es flamengo Sueño, que sueño Que el mundo es flamengo Como el sol, la sabe el sol Como tú, sin saberlo Llevas dentro Sueño, que sueño Que el mundo es flamengo Que el mundo es flamengo Que el mundo es flamengo Aire ¡Aire! Aire! 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 Soli de la fragua Ay, suena tu martillo, ay, que despierten, ay, cante, que no se quede dormido Fuente de galera, grita, señorilla, grita, señorilla, que no se muere de tu mamá Mi música la traigo yo en el corazón, porque mi música es un regalo de Dios Sueño, que sueño, que el mundo es flamengo, como tú, sin saberlo llevas dentro Sueño, que sueño, que el mundo es flamengo Sueño, que sueño, que el mundo es flamengo, como el sol, la sal, el sol, como tú, sin saberlo llevas dentro Sueño, que sueño, que el mundo es flamengo Fuente de la alegría De la alegría Que suenen las campanitas Cantando por Bulevilla Sueño, que sueño Que el mundo es flamenco como tú Sin saber lo llevas dentro Sueño, que sueño Que el mundo es flamenco Sueño, que sueño Que el mundo es flamenco Como el sol, las ales son como tú Gracias